Bueno, voy a ser sincero como soy siempre y si me empiezan a bardear, les borro los comentarios. Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad. Una semana más de mi nueva alimentación, una semana más de videos. Antes que nada, muchísimas gracias por el apoyo de siempre, por el amor, por los comentarios. Saben que se pueden suscribir, que me hacen un gran favor, ponerle un comentario, un me gusta y todo lo que ya saben. Siempre estoy ahí para responderles, para mandarles el corazoncito y todo. Me pueden seguir en mi Instagram, que es joelabadok, donde subo historias, quejas, risas, reels. Empecé a subir reels. No entiendo muy bien cómo funciona, pero estoy subiendo reels. También estoy usando mucho Twitter y también TikTok, que es joelabadok. En todos lados me van a encontrar igual. ¿Por qué? Porque no debe haber mucha gente con mi nombre. Evidentemente que exista el joelabadok. En todo. En todo, en todo, en todo. Antes que nada, les quiero decir que si escuchan ruidos molestos, o motos, o autos, o niños gritando, como en este momento. Es porque mi madre está pintando la ventana y la reja de donde estoy durmiendo yo, lo que era mi habitación cuando yo era niño. Y no puedo cerrar nada. Así que, perdón, pero era o no grabar o que se escuchara. Así que, bueno, nada. Es lo que hay. Antes que nada, como les digo, siempre van a poner un stop, un momento, una pausa, y se van a hacer su joel moment de la semana. En mi caso es té frío de arándanos. Voy a tomar un traguito porque me lo merezco. Me encanta. Amo el té frío. Soy feliz en Estados Unidos cuando estuve allá, que fui a conocer. Había miles y millones de té fríos. O sea, era como mi lugar en el mundo. Así que me encantaba. Pero bueno, no importa. Vamos a lo que nos compete. Antes de empezar con el video, quiero hacer unos comentarios que creo que están buenos. Antes que nada, como es una videoreacción, seguramente o le acelere el ritmo, o le cambie algo de la imagen, o alga algo, para que no me salte el maravilloso copyright. Porque si no, no puedo hacer más videoreacciones. Como tengo ahora el canal monetizado, me pueden llegar notificaciones malas. Y no queremos que me hicieran el canal. Así que voy a dar por entendido que ya la canción ya la vieron, ya la escucharon, ya la conocen. Y lo que van a venir ahora es ver mi reacción. Número dos. Algo que le quiero decir también, que me quedó como pendiente del video pasado. Que si no lo fueron a ver, vayan a ver lo que es la primera sección de El Noctijo. Él va a aparecer por aquí, para que lo vayan a chusmear. Yo no estoy acá para decir lo que ustedes quieren escuchar. Yo no estoy acá para hacer que sus oídos sean bellos y que sean felices porque opinan igual que ustedes. Yo estoy acá para dar mi opinión. Mi punto de vista. Mi creencia. En base a lo que yo creo. A lo que pienso. A los estudios que tengo, que es lo más importante. Y estoy para eso, entonces. No sirve discutir. Porque por más que ustedes me digan lo que me quieran decir. Yo lo voy a leer y todo. Pero es mi punto de vista. Es mi pensamiento. Es lo que yo creo. Está buenísimo cuando me tiran data, info, cosas nuevas para que yo pueda aprender. Eso me encanta. Cuando me lo responden bien, yo lo retomo. Pero digo, no pueden decirme que soy el mejor cuando estoy de acuerdo con ustedes. Y ponerme que soy el peor cuando no estoy de acuerdo con ustedes. Porque la vida no funciona así. Funciona que todos podemos pensar distinto. Y eso está buenísimo. Que todos podemos tener pensamientos distintos. Y hay que brindar con mi té que haya gente, como en este caso yo, que se anime a decir lo que piensa, lo que cree. Y no decir lo que la gente quiere escuchar para tener más seguidores. Porque yo prefiero tener menos seguidores. Pero decir lo que pienso, lo que quiero y lo que creo. Nunca voy a hacer algo para gustar o para agradar. Porque no me interesa. De hecho, si se ponen a pensar, estoy haciendo esta video de reacción como nueve meses después. Yo creo que por eso yo no soy viral. Yo creo que nunca seré viral por ese motivo. Porque hago las cosas cuando tengo ganas. Cuando me da ganas. Y digo las cosas que me da la gana. Entonces, celebren eso. Pero disfruten que haya gente en esta comunidad de YouTube que sea más sincera, más frontal. Y no discutan. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver en el video de esta semana? En el video de esta semana vamos a ver la reacción de friend de semana. Me lo pidieron un montón. Tienen muchas ganas de que lo haga. Así que lo voy a ver. Me da mucha intriga decir verdad. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Antes de empezar, quiero que me saquen una duda. ¿Por qué tiene 14.000 y no me gustas el video? Tal vez que tiene 400.000 me gustas y es más importante. Pero digo que hubo algún bar o algo malo o algo raro que haya pasado con esta canción. Que por ese motivo tuvo tantos no me gustas. Déjenme en los comentarios. Chumenme. A ver si me pueden dar esa info que me da intriga. Ay, ese tipo hotel, tipo Orlando, Estados Unidos. Quiero vacaciones. Basta, coronavirus. Bien agudita empezó. Bien. Me gusta el ritmo. Ya que vi en tu juego y lo perdí. Ay, bailame, Dana, bailame que me encanta. Ay, tipo una escuela, ¿no? Es tipo un hotel, una escuela, algo así. Ese cuadro con las bailarinas y el teriángulo ahí. ¿Qué? No, Dana, amo que Dana va a ir en los videos. Tipo, me da gloria. Ese teléfono azul, me encanta. Aguanta el teléfono azul. Me gusta la onda que tiene esta chica, es como... Ja, ja. Ay, no, no. Todo de béisbol, así de fútbol americano. Me encanta. ¿Por qué dije béisbol? Ah, está bueno el bailecito. Ah, es de Brasil. Sí, es de Brasil, me encanta. Y este tiene el teléfono rojo. Ajá, buen dato. Ah, pa, ese que hizo ahí, ese agudo. No, tiene mucha onda esta piba. No sé quién es, pero me encanta. Ay, Dana con fucsia. Ah. Gracias por eso. Me encanta el... La locación de donde... Del béisbol, del básquet. Antes de opinar, quiero ver quién la escribió. Quiero ver cómo fue esto. Así que lo vamos a buscar aquí en Spotify. Escrita por... Me encantó. Tiene mucha onda. Me da ganas de bailar. Me da como ganas de escucharla de nuevo. Y tipo, esta, sí, digo, que se levante la cuarentena. Sí puede ir a bailar la canción. Puede ir a bailar el boliche. Esta, hasta ahora, de las colaboraciones que hizo Dana. Fue la que más me dio ganas como de bailar. Y de ponerle de... Sí, 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 sí. Así que por eso va a tener un Joel más. Por ese motivo. Porque me dio ganas. Aparte creo que tiene muchas cosas. Y que está bueno para poder verlo otra vez. Obviamente que acá lo que importa es la primera reacción. Y por eso no lo veo de nuevo. Ya. Pero como que tiene muchas cosas. Tiene muchas locaciones. Tiene muchos vestuarios. Tiene mucho baile. Tiene muchos cambios. Creo que en ningún momento te aburrís con el video. Creo que es pa, 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 pa. Una tras otra. Aparecen las tres. En diferentes locaciones. Con diferentes vestuarios. Con diferentes deportes. Creo que está buenísimo eso. Me gustó mucho. Es súper dinámico. Creo que son inteligentes. Porque hoy 2020. Con TikTok. Con Instagram TV. O con los Reels. Que todo dura poco. Y que si uno no lo hace rápido. La gente se aburre. Fueron como me parece que para ese lado. Como para que la gente esté todo el tiempo así. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Y puf, puf. Antes la gente se quejaba de eso. Porque en mi época. Cuando estaba Pokémon. Decían. Que muchas cosas rápidas. Te podían dar como problemas. Y ahora no. Ahora es todo lo contrario. Entonces creo que se pusieron a pensar en eso. Y creo que fueron bastante inteligentes. Jugaron mucho con los rojos. Con los azules. Como con esa gama de colores. Había también cosas rosas, violetas. Pero estuvieron como bastante por esa gama. También en eso fueron inteligentes. Porque al unificar los colores. El video queda mucho más unificado. Y por más que estén ellas. Filmando lugares distintos. No se nota eso. Entonces eso también es un punto a favor. Para el videoclip. Me encantaron. Cositas que hicieron las tres vocalmente. Luisa me sorprendió. Dije. Bien. Cuando se tiró un agudo. Cuando Ana tiró ese agudo. Fue la gloria. Y lo amé. Y Aitana. Tiene una voz también bastante liviana. Así que también. Pero me hubiera gustado más. Yo sé que es una canción rápida. Una canción movida. Y que no da para estar con. Todas esas cosas media hora. Porque no es el estilo. Pero me hubiera gustado. Que pudieran jugar más con las voces. Que los estribillos armaran más voces. Y pudieran hacer como cosas más. Más difíciles. Que se pueden hacer. Si Queen podía. Porque ellas no. Entonces digo. Creo que eso hubiera estado bueno. Le hubiera sumado algo más lindo. Para que auditivamente sea como. Todo el tiempo. Pero a su vez. Como el video. Ya fue tanto. Y tan mucho. Por otro lado. También está bueno. Que lo vocal. Sea tranquilo. Pero a mí. Que me encanta. Que todo sea mucho. Me hubiera gustado. Que se jugaran más. Con lo vocal. Energéticamente. Bueno. Voy a ser sincero. Como soy siempre. Y si me empiezan a barbear. Les borro los comentarios. Coel. ¿Te quedaste sin batería? Sí. ¿Tenías batería? Sí. ¿Te fijaste si tenías batería? Sí. ¿Entendés qué pasó? No. No sé qué pasó. Así que espero que el cuadro sea parecido. Que la distancia sea parecida. Que el foco sea parecido. Que la luz sea parecida. Haremos lo mejor posible. Y si no. Bueno. Les pido mil dice. Por este cambio de. De. De toma. Igual me da miedo. En dónde se paró el video. Porque el video se paró. Cuando iba a opinar. Sobre. La energía de las tres. Y dije. No sé si está bien. Que diga esto. Porque después me empiezan a bardear. Y la cámara se apagó. Así que no sé si la cámara. Me está previniendo. Al que no diga nada. Y me calle. Ojo. Ok. Pero como yo me la banco. Y como este es mi canal. Y es mi espacio. Mi lugar. Mi momento. Voy a decir lo que me parezca. A ver. Con respecto. A la energía de las tres. Dana. Ya la conocemos. Sabemos que. Su energía es. O sea. Que lo da todo siempre. Salvo con Mika. Que no. Que fue súper lindo. Y salvo con. Con otras personas más. Con la mayoría de con quien ella hace. Como colaboraciones. Suele como pacarlos. No. Porque ella tiene como mucha energía. Esto se debe a. Varias cosas. Pero uno en teatro musical. O sea. Necesitamos tener energía extra. Porque es todo mucho más grande. Más expresivo. Más. Más. Todo. Algunos dicen más exagerado. Yo no sé. Más exagerado. Es que así es el género. Del teatro musical. Entonces por ahí. Puede tener que ver con eso. Pero a mí me encanta. Así que yo aplaudo. Que Dana siempre lo de todo. Luisa. Ey. Estuvo súper a la altura. Me sorprendió para bien. Porque. Estaba dándole todo. Cantando. Bailando. Yo. Por lo que dice la canción. Ella es de Brasil. Y también. Allá la gente tiene como. Como esto de. De quererse. De amarse. De la fuerza. Del bailar. Genial. Estuvo súper a la altura de Dana. Y me encantó. Porque es. Es lindo. Es como Santería. Que también estaban. Vieron que yo les dije. En aquel video. Si no lo vieron. Váyanlo a ver. Que dije que estaban las tres. Como súper equilibradas. Acá pasó lo mismo. Luisa. Estuvo súper a la altura de Dana. Aitana. No. Y por qué no. Siento que estaba como. En la onda más de ella. Ella es una onda más tranqui. Más relax. Más tipo indie. Entonces para mí. Faltaba. Era como que. Yo las veía las otras dos. Tipo. Dándolo todo. Bailando. Moviéndose. Caras. Pelo. Y Aitana estaba como. Bastante tranca. Uno podría decir. Bueno. Bueno. Es el personaje que le dieron. Es la. Ella tiene que interpretar eso. En el videoclip. Pero uno. Por más que. Tenga que hacer como. De más. De tranquilo. O de relax. Puede hacerlo. Con energía. A mí. Me quedo abajo. Siento que las otras dos. Como que. La chuparon mucho. Y hubo mucha diferencia. Energética. Y de interpretación. Entre Dana. Y Luisa. Y Aitana. No la estoy criticando. Esto también me parece. Lo que yo veo. Y me hubiera gustado. Que el director. Que no sé quién es. Le haya. La haya subido un poco. O sea. Le haya dicho. Bueno. Necesito más. Dejenme en los comentarios. Si a ustedes. Les parece lo mismo. O no. Quizás no. No le llamó la atención. No le molesto. Pero yo. Como actor. Como director. Me gusta ver. Que esté equilibrado. Cuando se hace algo. En 2 a 2. De a 3. O de la gente que sea. Y no haya. Como distintas energías. O distintos códigos. Pero bueno. Es lo que a mí. Me parece. Hasta acá llegó el video. De esta semana. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios. Qué piensan. Y qué opinan ustedes. Con respecto a esto. Que estuve diciendo yo. Si les parece. Igual esto de los colores. Lo que usaron. Lo que no usaron. Si les gustó. Todo lo que yo siempre. Le digo que me encanta. Que me escriban. Y que digan lo que a ustedes. Les pareció. Saben que se pueden suscribir. Dejar un comentario. Poner un me gusta. Que me ayudan un montón. Ver todos los videos. Que no estuvieron viendo. Y seguirme en mi Instagram. En mi Twitter. Y en mi TikTok. Que es. Joderabado. En todas las redes. Que tengan una hermosa semana. Espero que lo pasen lindo. Que disfruten. Nos vemos en el video. De la semana que viene.